Gran Rodeo Nacional al estilo americano Este sábado 27 de julio, 5 de la tarde, en San Buenaventura, Cortés Con los mejores jinetes del país, desafiando los temidos toros De la ganadería Rodríguez de Azacualpa, Santa Bárbara Y en concierto se presenta, El Peludo y su banda Si eres pobre, te envíe la gente, si eres rico, te trece muy bien Además, gran show de caballos frisones de la ganadería RT Con la animación profesional de Wilman Flores Luces artificiales, rifas, regalos, concursos, quita toros profesional Rica comida, bebidas biofrías y todo un ambientazo vaquero de primer nivel Entrada, 250 lempiras, se invitan Ganadería RT, Mersa, expertos en licores Grupo Ebenecer, Clínica Odonto Smile Agropecuaria Cimarron, Tecnología Agrícola Huevos El Ranchero Granja Porcina Donteo Centro Turístico Pulapanzac Señor Ronald Pineda Rancho 22 Señor Vicente Savillón Hacienda Las Victorias Señor Carlos Vázquez Señor Eber Ferrera Grupo Cadelga Agropecuaria Muñoz Servicio Veterinario Savillón Dep Doctor Héctor Savillón y Carlos Enrique Señor Hilton Rodríguez Texaco La Amistad Acua Finca Señor Carlos Zúñiga Mini Super La Familia Señor Javier Andrade Municipalidad de San Francisco de Yojoa Café Los Pitufos Señor Juan Pablo Savillón No te lo pierdas Aquí te esperamos Café Los jornales Hey En면 Atritos Perfe chains Fix En empresarial Finca Ben